Música Auto 060 con Javier Mola Después de hablar con el presidente y CEO de Volvo aquí en Norteamérica, Tony Nicolosi vamos a hablar con Jan Eric Larsen, el jefe de ingenieros que ha desarrollado como decíamos la estrategia de Volvo, que es muy novedosa porque van a eliminar todos los modelos con motores V6 y V8 y van a concentrarse en fabricar modelos con motores de 4 cilindros con turbo cargadores y super cargadores Entonces ahora estamos aquí con el jefe de ingeniería de los ingenieros Los ingenieros es una gran historia de nuevo para Volvo Básicamente desde que la empresa tiene un comienzo limpio, ¿verdad? Sí ¿Puedes decirnos sobre eso? ¿4 cilindros? Sí, lo que es increíble con estos nuevos vehículos de Volvo es que solo tenemos 4 cilindros, solo 2 litros y nos diferenciamos la performance del vehículo con el sistema de cargador Por ejemplo, el nuevo T6 tiene un super cargador y un turbo cargador en combinación mientras que el T5 tiene solo un turbo cargador y el T6 va a comenzar a 302 cilindros y el T5 tiene 240 cilindros Sí, y yo entiendo que puedes hacer muchas variaciones de estos ingenieros puedes poner un hybrido, un plug-in hybrido y una pequeña output y cosas así Es como un sistema muy alto, ¿verdad? Exacto Eso ha sido parte del programa para tener un plug-and-play Así que empezamos con solo un combustible engine puedes tener un crank ISD que se prepara para eso y se prepara para un hybrido y también para un plug-in hybrido Así que todo está mezclado, puedes decir Así que en el futuro de la plataforma SPA, la plataforma de escalable producto y arquitectura tendremos un plug-in hybrido Así que, al menos, el futuro inmediato para Volvo va a ser 4 cilindros Exacto Así, con el 6, con el 8 pero algunas personas no entienden cómo poderoso estos engines pueden ser, ¿verdad? Creo que en la Formula 1, en el día hubo 900 cilindros, 4 cilindros Sí, pero... Creo que muchas personas han preguntado si es la estrategia correcta pero, más pronto, cuando llegamos a ti en el carro o el cliente en el carro Sí, tú estás correcto Sí, ellos realmente experimentan que el carro funciona muy, muy bien Sí, ahora tenemos el S60 y ahora el V60 Así que son dos diferentes vehículos en un modo, como el look y todo y todo eso, pero el output es un pequeño pero la performance es muy, muy buena La performance es extraordinaria, diría Sí, así que nos diga un poco porque Volvo se ha empezado con todo desde el Ford no eres una gran empresa comparado a, por ejemplo, Porsche o Volkswagen o General Motors pero tienes realmente buenos ingenieros Sí, eso es correcto y también, a veces, es realmente beneficioso ser pequeño porque puedes tomar decisiones rápidas puedes mover rápido y no tienes una gran gestión para... ...aprovar cosas Exacto Así que, a veces, puede ser mucho, mucho más fácil Sí ¿Cuál grande es tu equipo, por ejemplo? El equipo que trabaja por este proyecto? El equipo de power train es alrededor de 1,000 personas 1,000? Bueno, eso es todavía mucho Sí En Europa ya tenemos el plug-in hybrid, ¿no? Sí Para los diesales tenemos el plug-in hybrid en los i5D Excelente Bueno, muchas gracias por tu tiempo y realmente disfrutamos los vehículos Unfortunately, aquí en Las Vegas cuando estamos viajando la velocidad de la velocidad es muy baja así que podemos disfrutar lo más que podemos Oh, ok Gracias Ok, gracias 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 Gracias